... para el Mr. Puerto Rico. Y el Mr. Mundo 1998 es... Mr. Venezuela, Sandro Filonio. Bien, buenas noches. Ahora es que va a comenzar la fiesta en el escenario de Troya. Ya tenemos el Mr. Mundo de 1998, proveniente de Venezuela. Felicidades, Sandro. Hemos tenido una noche maravillosa. Hemos terminado con una nota muy positiva. Nuestras felicitaciones a Mr. Venezuela. Bien, amigos, ha sido un gran placer trabajar nuevamente con ustedes. Esta noche estuvimos con ustedes... Rosa Gómez. Marta de Liceño. Inerio Guerrero, quienes se despiden hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!